El gallo cantaba 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 De gustar al cielo, que para el desvelo, puede desvelo, mirando firos al cielo, su triste dolor, su triste dolor. Su triste dolor, su triste dolor. Corjero estrella, 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 el gallo canta. Amén. Corjero estrella, 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 el gallo canta. Corjero estrella, 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 estre Y el apóstol santo se deshace en llanto, se deshace en llanto, siendo un sol amor, ansia. Un día y otra luz, un día y otra luz, un día y otra luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.